Bueno pues vamos a tratar de conectar esta cosa esta cosa es una base para el celular para la cámara pues para cualquier tipo de cámara en este caso se conecta apenas la vamos a hacer por primera ocasión se pega en alguna superficie para que sea fácil de manejar la cámara es decir el enfoque en este caso como para hacer tutoriales como de aquí grabaciones de cualquier tipo y vamos a poner estas cuerdas de guitarra pero primero hay que colocar esta base que es lo más importante colocarla nos vamos a hacer una pausa y posiblemente ya esté colocado y entonces ahora si empezaremos a ponerle las cuerdas a una guitarra a limpiarla y a renovarla porque es una guitarra vieja aquí está la guitarra le falta una cuerda ya está pues vieja las cuerdas ya están dobladas aplastadas vencidas ya no sirven ya mienten están añadidas y le vamos a hacer una limpieza en general y bueno una renovada entonces aquí vamos estamos dispuestos a lo que sea primero pues se procede a quitar las cuerdas se aflojan todas es muy fácil quitarlas se aflojan así y luego se le busca la manera de sacarle pues todas las cuerdas primero vamos a sacarle todas las cuerdas aquí está esta se le va aflojando se le da hasta que sale la cuerda está a punto de salir se le dan mil vueltas hasta que sale acaba de salir la primera cuerda aquí está salió estaba añadida prácticamente torcida chueca fea vamos a quitarla vamos con la que sigue aquí va a ser sale una más que sale se quita de este lugar listo una más que sale vamos con la que sigue fuera y ahora más quedan dos son la tercera y la segunda que están cambiadas bueno pues así estaban porque está se había reventado bueno aquí vamos quitando la que sigue sale una más y queda la última esta es la tercera pero está en la segunda porque se reventó también estaba todo estaba mal estamos reparándola estamos renovándola bueno aquí sale la última que es la tercera sale también era de nylon esta ahí queda sin cuerdas ahora se la va a limpiar completamente una limpiada vamos a darle una pausa mientras se limpia la limpieza es lo de menos pues cada quien la limpia como puede la vamos a limpiar una manera muy buena de limpiarla es con esta uña precisamente a tocar se le va dando así se limpia así así hasta que queda perfecta y es claro le estamos poniendo aceite para que se haga blandita toda la mugre ese aceite de este aceite ok eso lo veremos bueno pues ya se le dio su limpieza al diapasón y un poco al cuerpo también muy bien ahora se procede a poner las cuerdas vámonos recibo ahí están todas las cuerdas necesarias mi si perdón mi la re sol si y mi se repite mi esta octavada esta y esta ok seguimos ahí están ya sacadas mi la re sol si y mi ok vamos a empezar a poner primero la más gruesa o sea la última que es mi la primera es esta primera mi segunda si tercera sol cuarta re quinta la sexta mi vamos a empezar con la sexta aquí estamos poniendo ya la sexta se le da una leve apretada luego se afina a puro cálculo de sede aquí está la quinta o la empieza a apretar igual en su lugar hasta que vea un sonido luego se afinará ahorita nada más es cosa que apriete poquito la que sigue vamos con la cuarta o re ok aquí está se aprita igual se le aprieta sin miedo sin miedo no 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 hay por lo pronto para que vaya apretando aquí está la tercera o solo se aprieta sin miedo no 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 se aprieta solo para que vaya a agarrar luego se afina luego se afina bueno ahí se aprieta ahora se deja un rato así para que aprieten y vamos a proceder con la afinación ahora se afina con un teclado mi la re sol si y mi ahí vamos escuchemos el sonido mi la ahí está si que re si le falta va a quedar re re ahí está si ahí está si sigue sol escuchemos el sonido le falta ahí está ahí está la que sigue es si aquí está si ahora vamos con mi este es mi y bueno pues ya quedó mi también y aquí está la guitarra renovada este es sin púa ahora vamos con púa ahora con púa la guitarra la guitarra Música Y si le da la última, checadita Ahí está, checadito Y si le da la última, checadito Y si le da la última, checadita Listo, está nueva la guitarra Nueva de paquetería Vámonos Vámonos Vámonos